No, 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 no. Pose, 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 pose. Muy bien, ahí estamos viendo el DJ. H, que viene con una canción muy pegada, por cierto, de Gary Yanke. El que más se parece a la Yanke ahorita. El que más se parece a la Yanke con todo el estilacho de un reggaetonero profesional. Pose, pose, pose. Pose, ahorita en este momento para ver qué le van a tener que decir los jueces. Arrancamos con Esme. Bueno, 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 bueno. Me encantó cómo inició eso de hacerla como de DJ, súper bien. La voz encajada bien con el ritmo y todo. Pero cuando ya se puso a bailar fue una decepción total. Él tiene mucho para dar, tiene un cuerpazo, es muy lindo. No sonreía casi nada a la cámara, todo amargado. Yo detesto a la gente que no es feliz y no demuestra su felicidad. Yo quiero decirle que para mí hoy no es tiktokable. No es tiktokable, H, que hoy trae el estilo de Bizarrap también. Así con la gorra no se le miran los ojos. A ver, Fofito, ¿lo va a arrestar? Bueno, no, no, no lo voy a arrestar porque me gustó. Me gustó, me gustó bastante como inició. Pero como dice mi compañera, tal vez la gorrita, tal vez un poquito más para arribita para que se le mire el flow de los ojos. Aquí dicen, no lo voy a multar. Uy, uy. Me gustó. ¿No? ¿Tiktokable o es tiktokable? Es tiktokable. Es tiktokable. Muy bien, tiktokable. Eddie Gerching. Bueno, gracias, H. La verdad, creo que lo hiciste bien. Tal vez no estabas feliz de mostrarle la felicidad como dice Esme, pero pues no causabas que estabas enojado, sino simplemente así es. A veces la cara de uno, pues es seria, normal. Pues sí, son observaciones, pero en general creo que lo hiciste bien tener este estilo. También hay que observar que empezó con un DJ, DJH y el nombre. O sea, eso también se valora. Y creo que en tiktok el ser original ayuda bastante. Así que me gustó bastante, pero igual el voto es secreto. Bueno, voto secreto para H. Cuidado, DJGala. Cuidado, DJGala. Me ya viene DJH aquí a robar el puesto, hombre, con todo el flow. A mí no me intimidan los policías. No, no te intimidan los policías. Cuando uno está en la ley, aquí no hay nada que temer. Ya, ya te voy a temer. Ya, ya te vas a... Andá, que te enseñe DJH y Alan un par de truquillos ahí con lo que viene siendo la torna. Y bueno, ese fue el primer tiktoker de la noche. Pero aún faltan gobatientes por presentarse en esta modalidad de los duros de tiktok de Arjenque. Pero en este momento nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresemos con más aquí. Combate internacional en la contienda. Combate. Samara la pantera que siempre viene con esa energía, con esa actitud que de verdad contagia. Wow, 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 wow. Que tire, que tire, que tire, que tire. Me encantan sus panties porque yo también vendo en mi tienda. Y pues quiero decirte que me encanta cómo bailaste, me encanta tu look, sos muy linda. Así que quiero decirte que sí, para mí sí es tiktokiable. ¡Tiktokiable! ¡Fofito! Me gustó, me gustó el tiktok cuando salió antes, pero ya cuando ya lo hice en persona como que sentí como que le bajó un poco el flow. ¿Tú? Pero aquí se dice mofito que si le puedo dar el voto secreto en esta, no sé por qué. ¿Quién se la apresa? ¿Quién se la apresa? ¿Quién se la apresa? El voto secreto. No se puede, chicos. ¿Tiktokiable o no tiktokiable? Uy. Uy. Me gusta, me gusta. ¡Tiktokiable! Muy bien, Edgar Chin. Bueno, Samara, creo que tenés un talento muy bien marcado en los pasos, eso me gusta. Y creo que es lo menos que esperaba tu persona. Pero aunque quisiera dar, siempre lo digo, el resultado, voto secreto. Voto secreto. Muy bien, Samara, una excelente presentación. Es el gemelo, hombre. Eso dije. ¿Eso dijiste? Jordi. Ah, no sé. Bueno, es la primera vez que Jordi pasa aquí en combate en los duros de TikTok. Vamos a ver cómo le va al chico. Vamos a verlo. ¿Cómo fue?